¿Y el señorito para dónde cree que va? Es que no sabe que se tiene que quedar encerrado o qué? ¡Ey! ¿A usted qué le importa, vieja, pa' ti ese cacarechichi? ¡Va a seguir lavando los platos, malparida! ¡Malparida! ¿Quién, hijueputa, que te voy a reventar ese hocico maricón? ¿Para qué me da a respetar los damas, marparida? ¡Señora, que le va a dar algo! ¡Señora! ¿Por qué no está...? ¡Señora, tranquila, ahí no! ¡Señora, me está poniendo! ¡Hue puta, que me nomás llevo el maricón! ¿Por qué sos grande, que hijueputa? ¡Nos encendemos la roca de ese puente! ¡Revento a tu maricón! ¡Se lo llevó el hijueputa conmigo, malparida! ¡Yo te voy pa' la casa, pues, maricón! ¡Pero ya, pues! ¡Va, puta! ¡Demás! ¡Llámenle a la policía! ¡Auxilio, mamá, auxilio!